Se supone que ese es un territorio militarizado. Hay una ley especial que algunos cuestionamos, inclusive su constitucionalidad, pero por esa ley especial de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta en ese territorio rige un verdadero estado de excepción. Es un territorio militarizado, pero estos últimos acontecimientos demuestran categóricamente la hipótesis que vos sostenés, y yo también sostengo, que en realidad la Fuerza de Tarea Conjunta está muy lejos de tener el control territorial, porque ahora es la primera vez que escucho que existe una brigada indígena del EPP. Entonces, ¿qué me indica esto en principio? Que antes de disminuir las fuerzas de este grupo terrorista, este grupo está creciendo. Yo pensé que la ACA fue exterminada. Hoy escuché también a un periodista de ABC, Cardinal, no recuerdo su nombre, que habló también de que ACA sigue operando. Después hay otro grupo liderado por este ramos. A esto hay que sumar la magia, no hay que perder de vista una variable importante, que es la magia del narcotráfico y de otras mafias que operan en el territorio. Entonces, la Fuerza de Tarea Conjunta queda diluida y sin posibilidades absolutamente de controlar el territorio. Por lo tanto, yo me ratifico en lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en que hay que cambiar la metodología de lucha, la metodología de combate y la Fuerza de Tarea Conjunta definitivamente, Enrique, son siete años. Si en siete años no nos damos cuenta de que esto ha fracasado, entonces estamos muy mal. Yo por lo menos me doy cuenta de que la Fuerza de Tarea Conjunta es un fracaso y hay que cambiar definitivamente la metodología, la dinámica de lucha en contra de estos grupos terroristas. De lo contrario, van a seguir creciendo y van a seguir dominando cada vez más territorio. Claro. Ahora, ahí, Víctor, quiero abordar contigo, digamos, una especificación legislativa, si me permitís. Y nosotros te llamamos a vos en concreto porque vos sos el presidente de la Comisión Constitucional y de Defensa y Seguridad. Y por tanto tenés de primera mano, digamos, la cuestión en este tema. Y quiero planteártelo de la siguiente manera. Yo pienso, mi querido Víctor, y esta es una línea que la tuve desde el día en que ocurrió, 22 de agosto del año 2013, que la ley 5036 es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el artículo 173 que establece, que prohíbe a los militares entrar en cuestiones de seguridad interna. Ahora, acá hay otro problema, Víctor, que también es constitucional y también deriva de esta ley. El decreto que se hizo en virtud de la modificación de la 5036 es inconstitucional también por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese decreto saca de la cadena de mando al ministro del interior sobre la policía. Y además establece un comando conjunto para dos fuerzas que son incompatibles. No porque yo le quiero o no le quiero, sino porque sus funciones han exigido siempre entrenamientos distintos, armamentos distintos, filosofías distintas, doctrinas distintas, etc. Eso no se puede juntar solamente en la cabezota de Horacio Cártez, dentro de eso se puede juntar. Entonces, mi querido Víctor, el problema de la eficacia posible con esta fuerza está en su génesis, en que esta fuerza es, perdón la expresión, estimados amigos, es un Frankenstein. No puede trabajar coordinadamente porque sus componentes no son coordinables. Imagínate, y termino con esto, perdón la perorata, imagínate, mi querido Víctor, que el juez Gustavo Amarilla, un juez de garantía, tiene que hacer la orden de una operación militar. Esto es un absurdo que no existe en ninguna parte del planeta Tierra. Esto solamente, en lo que Adolfo Ferreiro denominaba, gente que no tiene puta idea del Estado puede haber entrado. Y es el grupo Cártez, ¿verdad? Perdón, no quiero entrar en el tema de Cártez ahora, pero hay que explicar por qué esto está fracasando, Víctor. Es mi lectura, me gustaría escuchar la tuya. Bueno, estoy sorprendido porque hace muchísimo que no me hacía esa entrevista y ahora que me haces la entrevista y estoy contento, coincido absolutamente contigo, Enrique. Es más, yo era diputado cuando se estudió este proyecto de RIC. Y uno, si revisa el archivo, va a encontrar justamente nuestro cuestionamiento a la constitucionalidad. Yo me abstuve de votar porque decía que era claramente inconstitucional. De ahí deriva lo siguiente, Enrique. Obviamente, el decreto que reglamenta, reglamente una ley inconstitucional que viene claramente inconstitucional. Yo creo que mirando esto objetivamente, no se puede ya discutir la eficacia o no de la Fuerza Tarea Conjunta. Es ineficaz, claramente es un fracaso. Pero voy a un siguiente paso, Enrique, para reflexionar. No vamos a poder cambiar la ley, sino hay un consenso político, social importante.